Es la hechicería que se ha concentrado en ti ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que te inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti Ya bebiste de la toma muchacha, viene a chote con hojitas de querer Entre las mujeres en mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres en mi vida, tú serás Hechicería, hechicería, hechicería porque da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería porque da la alegría Adiós tristeza, como se hechicería ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que te inclina a dominarte los ojos ¿Qué vas a hacer con ese negro muchacha? Que te inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti Ya bebiste de la toma muchacha, viene a chote con hojitas de querer Ya bebiste de la toma muchacha, viene a chote con hojitas de querer Entre las mujeres en mi vida, tú serás para mí Entre las mujeres en mi vida, tú serás Hechicería, hechicería, hechicería porque da la alegría Hechicería, hechicería, hechicería porque da la alegría Y como dice el hechicero, esa hechicería está nomás en la máquina Es la hechicería que se ha concentrado en ti Es la hechicería que se ha concentrado en ti Y como dice el hachicería que se ha concentrado en ti